Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita Bueno, mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito, con la mano pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'arriba, de nuevo, pa'lante Pa'arriba, de nuevo, pa'lante Pa'lante, 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 arriba, arriba Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita Lo sapevo, lo sapevo Perchè non saprei la testa Si, 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 si Oh, hey, ahora continuamos Con los pies afuera del esqueleto Izquierda, derecha Izquierda, derecha Me muevo Izquierda, derecha Izquierda Nabo Izquierda, derecha Aunque es que la derecha va a la derecha, vale, 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 vale. Mueve la destra. Mueve la destra. Mueve la destra. Mueve la destra. Que la voz se libera donde necesitaban mujeres. ¡Suscríbete al canal! Suave, suave, suave. Todos abajo, 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 abajo. Vuelvan suavecito. Y vamos arriba. Arriba su. Arriba su. Arriba. 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 ¡Suscríbete al canal!